Tenia el Ferrari, que por cierto lo tenemos dos, y si nos sale hoy otra vez, al máximo. Ojo, legendaria. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David, y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Ha pasado un tiempo desde la última actualización de Crash of Cars, en la cual, a lo largo de esta semana, hemos visto, el montacarga, un nuevo coche oculto como es, la garretilla de mina, pintura especial, hay aparte también un nuevo coche llamado Horizonte, que más adelante traeré al canal, pero yo creo que ha venido ya la hora, de hacer una apertura, coches no tan nuevos, pero que no podíamos tener, porque en la anterior actualización, no teníamos gemas suficientes para comprarlos, así que he recaudado 3000 de oro, para poder hacer una apertura, bien grande, donde seguramente, nos salga, o el nuevo tractor, o el ariete, o el estruendo, quien sabe, el coche piselado, hay varios, nos puede volver a tocar la garretilla de mina, o cualquier otro coche oculto que hayamos conseguido anteriormente. Bueno chicos, abrimos esta primera máquina, a ver si sale algo chulo, así hay primeras, a morada, bueno, tampoco le vamos a hacer un feo, a ver lo que sale, y bueno, el extravagante coche que ya tenemos al máximo, pocos coches vamos a tener ya al máximo, porque prácticamente los tenemos todos, una azul, el asiento, eris salgando poco a poco, a ver, a ver, el dugi, una gemiga, las comunes ya sabéis que nos dan una gema, las raras 2, épicas 5, y legendarias todavía no lo sé, porque, no tengo todavía ninguna al máximo, bueno, la tenía, pero después de que bajara la cuenta, tengo el Ferrari, que por cierto, lo tenemos dos, y si nos sale hoy otra vez, lo más, ojo, historia, mira, hablando del Ferrari, chavales, al máximo, cheta de experiencia, vamos a subir de nivel, estamos hablando del Ferrari, y justamente nos sale, nivel 24, guay guay, ojo, pintura de prestigio desbloqueada, bueno, ni tan mal, eh, la pintura está guapa, no me vayáis a decir que no, no han dado también 5 gemitas, bueno, 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 como hemos empezado esta apertura, chavales, legendaria, nada, aquí llevamos 5 o 6 máquinas, y todavía quedan un montón, quedaros, porque seguramente, a ver, no quiero decir que vaya a salir otra legendaria, pero, quedan muchas máquinas, ha habido veces que hemos abierto 44 máquinas, 50, y no nos ha salido, y otras veces, que con 20 máquinas, nos han llegado a salir 2 o 3 legendarias, así que, va a pasar lo que el juego quiera, por donde le dé, vamos, venga, otra común, esto, va a estar saliendo, es si, venga, barre, barre, 4 por 4, una gemica más, a ver si conseguimos bastantes gemiques, venga, una lila, quiero ver épicas y legendarias, venga, bueno, no voy a pedir tampoco legendarias, pero, si me salen épicas, como que mejor, otra vez el extravagante, este de mierda, anda, venga, otra morrada, venga, sácame algo chulo, el donut, por ejemplo, el spinner, el spinner, no sé si es épico, bueno, este coche de springs, que utilizo mucho, y que si lo queréis utilizar, va muy bien, común, otra vez, ahí va, ahí va, la caravana, hay comunes, que no tenemos, de la última actualización, yo recuerdo que las legendarias, digo, los coches ocultos, perdón, pueden volver a salir, en máquinas, lo volvéis a intentar, ojo, el spinner, el spinner al máximo, más 20 de experiencias, el spinner, que raro, que no lo sabíamos, ya lo sabemos, bueno, también os voy a recordar, que me creí hace poco una cuenta Twitter, que muchos de vosotros me habéis seguido ya, pero que muchos de vosotros no, entonces, si queréis seguirme, ahí lo que hago es subir información, cuando subo vídeo, también comparto partidas privadas, vale, chicos, sé que muchos me dejáis en los comentarios que queréis jugar conmigo, o simplemente con un grupo de gente, ojo, tractor, nueva carta, de Crash of Cards, que ya probaremos, bueno, primera, primer coche nuevo, de esta nueva, última actualización, todavía quedan muchas monedas, para abrir muchas máquinas más, a ver, si nos sale alguna nueva más, quedan 16 máquinas, tenemos 16.000, y bueno, lo que os contaba, mucha gente me dice, quiero jugar contigo, David, o busca un grupo de gente con el que jugar, entonces, os ofrezco la posibilidad, de que si me seguís en Twitter, yo voy a compartir partidas privadas, para que juguemos todos juntos, y entre otras cosas, conseguir el concho de izonte, que ni yo todavía tengo, entonces, necesito un poco de vuestra ayuda, y vosotros de la mía, a no ser que tengáis bastantes amigos jugando, o varias cuentas, y lo tengáis ya, vale, chicos, entonces, tenéis ahí mi Twitter, abajo en la descripción, si no, en la información del canal, os sale, os metéis, me seguís, y ahí suelo poner con antilación, cuando voy a compartir partidas privadas, así que tranquilos, y bueno, vamos a seguir con esta apertura de máquinas, faltan 13 máquinas, van saliendo comunes, raras, creo que todavía, no hemos visto ninguna épica, así que, a ver si se viene, ya legendaria, como que, van faltando menos máquinas, y no va saliendo, a ver si hay suerte, 12 máquinas, una legendaria, mira, con lo que botan ahí, las bolas amarillas, macho, ya se podría colocar ahí, bueno, otra común, para variar, ahí, bus alegre, sí, alegre me voy a poner yo, como salgo otra legendaria, venga, 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 dame algo chulo, vamos, a, lila, lila, dame una roja, por favor, a ver, a ver, ojo, no, coches, chavales, a ver, coches de bloques, del nuevo mapa de minas, así, pixelado y tal, tipo Minecraft, vamos, al que le guste esta temática del juego, este es tu coche, otra común, tengo los cereales, el clásico, maximizado, que pobre, cuando te sale una comuna al máximo, que te den una, una gema, es que es muy pobre, chavales, salen una rara, te dan dos, dices, bueno, una épica cinco, ya está mejor, habría que saber que te dan, cuando tienes una legendaria al máximo, mira, si no vuelve a salir, el este, el Ferrari, que ya no ha salido, lo tenemos al máximo, como habéis visto antes, eh, no estarán gema, hombre, supongo, tampoco tengo ni idea, si no estarán gema, no, vale, el boot este al máximo, coche común, vamos, dale fuerte, roja, por fin, por favor, por fin, ya era hora, a ver, a ver, a ver, ole, 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 el camión de bomberos, venga, vámonos, camión de bomberos, que tampoco es una carta que esté muy mal, eh, el lanzallamas es un arma que hace mucho daño, y con el camión de bomberos la apagas, a ver, otro común, el tractor al dos, bueno, primera apertura, ya tenemos una carta nueva al dos, no sé que otra, que otro coche, perdón, estoy diciendo cartas, que otro coche, eh, aparte del de los pichas, hay nuevo, está el estruendo, que es de la pasada, el ariete, no recuerdo bien, la verdad, bueno, el camión de helado, este coche tan característico, y ya solo quedan cuatro máquinas, chavales, se viene la épica, se viene la épica, otra épica, le estaba anunciando, bueno, a ver, un amigo sí que, que me da, bueno, y mira, la tenía el dos nada más, este coche, el auto del coche, que es un coche que va la mar de bien, si no lo habéis probado, probarlo, porque va de lujo, está muy bien, si queréis hacer coronas, este es vuestro coche, es muy rápido y ágil, y luego, también, si queréis conseguir la montaña rusa, que es el coche oculto, que hay, pues, necesitáis el auto de choque, para meteros por donde el payaso, vale, 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 porque me parece a mí que con otro coche es muy difícil entrar, otra épica, bueno, no han salido durante todo el, durante el principio del vídeo, pero están saliendo ahora, así que tampoco nos vamos a quejar, bueno, este depósito de aceite, que suelta aceite cada 10 segundos, bueno, esto, pues, si te van persiguiendo, lo que pasa que, es que a mí esto es un poco lento, entonces, te persigan o no, las épicas siempre son igualmente aconsejables, pues, tienen, tienen su habilidades cada una, coche de rally al máximo, dos gemicas, bueno, gemicas hemos conseguido, bueno, pues, hemos terminado ya, que rápido se me va a pasar el vídeo, bueno, chavales, no me queda nada, que, bueno, por ahí va, ni al horizonte, la 10, la 10, la 10, la 11, la 11, la 11, la 11, la 11, con la 11, la 11, la 11, con la 11, 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 y nada más, chavales, espero que os haya gustado esta apertura de cartas, dejad un like, si os gustan los vídeos de este tipo, así comentados, abriendo máquinas, hablando yo, dejadme un like, para que yo sepa que os ha gustado, dejad un comentario, comentar lo que queráis y espero que nos veamos en un próximo vídeo. ¡Adiós chavales! ¡Adiós chavales!